Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 Muy buenos días, son las 10 de la mañana y seguimos en Vive Valladolid. Hoy es miércoles y yo soy Lidia Vega y a los mandos técnicos está Ángel de Jesús. Vamos a estar con vosotros hasta las 12 de la mañana con muchos temas a nivel local y también provincial, pero antes vamos a poner un repaso a la actualidad de hoy con Diego Rivera. Presión provisional comunicada y sin fianza para el joven de 23 años detenido en la madrugada de este sábado como presunto autor de la agresión que causó la muerte al vallisoletano Sergio Delgado cuando éste celebraba una despedida de solteros en Burgos. Según el relato policial, el detenido propinó presuntamente un puñetazo a la víctima causándole la muerte cuando éste se encontraba en la Plaza de la Flora, de la capital burgalesa. Por su parte, el ahora investigado ha ratificado su declaración ofrecida en la comisaría provincial donde confesó que propinó un golpe a la víctima pero negó que fuera por su condición de vallisoletano. También se desvinculó de grupos radicales ligados al Burgos Club de Fútbol. En otro orden de cosas, la dicotomía entre besoterramiento o integración de las vías del tren sigue en la actualidad informativa local después de la reunión del pasado viernes del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, insistió ayer en que continuará luchando por el soterramiento cuyo coste asemejó a otros grandes proyectos de ingeniería como el Canal de Castilla o el desvío del río Esgueva a su paso por la ciudad. Además, el regidor anunció que este jueves se celebrará una nueva sesión de la Mesa del Soterramiento para analizar los siguientes pasos a dar en esta materia. Un Jesús Julio Carnero que confirmó que no hay grandes novedades en lo que a las llegadas de Innovat y Switch Mobility se refiere. En el caso de Innovat se está a la espera de que arranque todo el proceso de implantación así como el posterior de desarrollo y trabajo, mientras que en el caso de Innovat apuntó a que la compañía quiere acudir a una de las posibilidades que pone de manifiesto la Unión Europea a través del Gobierno de España con los correspondientes PERTES y a partir de ahí arrancar su asentamiento en Valladolid. Un ayuntamiento que ayer aprobó también en Junta de Gobierno el contrato para la intervención social en zonas vulnerables de la ciudad y que aumenta su asignación un 27% con respecto al anterior contrato situándose en 472.000 euros y que concedió la licencia para la cuarta fase de las obras de adaptación del Corte Inglés de la Plaza Constitución. Y en el ámbito de los sucesos hay que lamentar el fallecimiento ayer de un ganadero de 62 años que perdió la vida tras ser golpeado por una vaca cuando se encontraba trabajando en un camino en el término municipal de Nava del Rey. En cuanto a los tribunales se refiere, el profesor del Colegio San Juan de la Cruz de Medina del Campo que ya fue condenado en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a 13 años de cárcel por abusar de un alumno, se enfrenta ahora a otra causa que le sentará de nuevo en el banquillo el próximo martes por una supuesta agresión sexual a otro escolar y por la que podría ser condenado a 23 años de prisión. En esta ocasión, la Fiscalía de Valladolid le imputa un delito continuado de agresión sexual a un menor de 16 años y otro delito de elaboración de pornografía infantil y solicita para el docente una condena de 16 años de cárcel por el primero y otros 7 años por el segundo. Son algunos de los asuntos destacados a esta hora de la mañana que completamos con la información meteorológica que hoy desde la Agencia Estatal de Meteorología nos ofrece Luz Cepeda. Luz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, se impone el sol en la provincia de Valladolid y suben un poco las temperaturas diurnas, siguen bajas, sigue haciendo frío pero un poco menos intenso, la máxima de 12 grados en Tortisillas y Medina del Campo y 13 grados en Valladolid capital. El viento del norte y noroeste perderá intensidad, predominará el ambiente soleado, el cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes poco significativas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias Luz y también muchas gracias Diego por ese repaso. Bueno, como decíamos todavía quedan dos horas por delante de Vive Valladolid con muchos temas. Nos vamos a ir nada en unos minutos hasta las aulas del Colegio Virgen Niña de Las Delicias así que muy atentos todos porque ha llegado un nuevo programa para buscar el apoyo y el respeto en el colegio. También tenemos hoy, como es miércoles, nuestra sección del cáncer se habla así que nos acercaremos hasta la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid. También unos premios de pesca que se van a celebrar este fin de semana en nuestra provincia. ¿Sabes que también este fin de semana, Diego, es el desfile, es el Día de la Reina en Tordesillas? Sí, sí que me sonaba, sí, sí, de antaño que comentamos ya en su día que habían elegido a la reina y tal, o sea, este fin de semana. ¿Sabes con quién vamos a hablar? No. Con la reina Juana de Primera de Castilla. Con la gran protagonista. Con la gran protagonista, bueno, con Raquel que es la joven que va a encarnar a la reina durante este fin de semana. También iremos hasta al Día Mayor de San Martín. Bueno, muchos temas por delante, así que hasta las 12 no os vayáis porque estaremos por muchos puntos. Muchas gracias, Diego. A ti, Lidia. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 17 minutos de la mañana y como comentábamos, nos vamos a acercar hasta las aulas del Colegio Virgen Niña del Barrio de las Delicias, porque allí ha llegado un pionero programa escolar que está buscando el respeto, el apoyo y la ayuda entre iguales, concretamente, como decíamos, en este Colegio Virgen Niña de Valladolid. Carolina Gozalo es coordinadora general de este programa TEI. Muy buenos días, Carolina. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, vamos primero a desgranar el programa. TEI son unas siglas. ¿Qué significan? Tutoría entre iguales. Tutoría entre iguales, porque ese es el objetivo de este programa, que entre iguales se busque el respeto, la convivencia, esa ayuda entre ellos. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues el programa TEI en el Colegio Virgen Niña es un programa de convivencia para la prevención de la violencia en las aulas. Está basado en la tutorización emocional entre dos alumnos, uno de ellos dos años mayor que el otro, y lo aplicamos en la ESO, en primaria, pero también en infantil. Y bueno, pues es uno de los pocos programas que tiene evidencias científicas con resultados contrastados por universidades independientes, como la Universidad de Cataluña, o la Universidad Autónoma de Madrid, la de Francisco de Vitoria. Entonces, bueno, pues te puedo contar esas cositas. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, sí, sí. A ver, ¿en qué consiste? ¿En niños más o menos de una edad bastante similar? Porque yo al principio, cuando me acerqué a este programa, hablaba de alumnos mayores que ejercen de tutores y guían a los más pequeños. Me imaginaba que la diferencia de edad de esa horquilla iba a ser muchísimo más grande, pero ¿es entre niños más o menos similares? Pues sí, así es. Se llevan dos años de diferencia. De hecho, bueno, el intervalo de edad es tercero de infantil. Es amigo, porque a estas edades no son tutores, son amigos, es amigo de un niño de primero de infantil. En primaria, uno de quinto de primaria, tutoriza aquí y así a tercero de primaria. Y en secundaria, pues uno de tercero de la ESO, tutoriza a alguien de primero de la ESO. Entonces, bueno, pues hay una cierta... Hay una mayor madurez, pero obviamente tampoco es una diferencia. No es una figura como si fuera un profesor. De hecho, esa es la clave, una de las claves. A ellos les van a contar, estos alumnos que necesitan apoyo emocional o simplemente sentirse un poco respaldados en situaciones complicadas, van a sentir que son más capaces de hablar con ellos antes que con un adulto. Van a sentirse mucho más libres y mucho más, creo que comprendidos incluso. Entonces, bueno, los alumnos mayores, por su parte, pues también van a ser ayudados por el programa, porque muchos no se atreven al principio, muchos no confían que vayan a ser capaces de ayudar, pero luego van viendo con el avance del curso que no solo son capaces, sino que descubren sus propias fortalezas ayudando. Descubren que tienen mucha más valía sus palabras y su persona que la que ellos mismos pensaban. O sea, que es bidireccional el programa. Alguien necesita ayuda, es ayudado, pero el que ayuda también descubre sus valores. Claro, si fuese mayor esa diferencia de edad, si un alumno de la ESO tutoriza, bueno, es amigo de alguien de primaria o incluso de bachillerato, puede que los niños, los más pequeños, le vean igualmente como una figura de adulto por la diferencia de edad. Yo creo que se sentirían cohibidos. Entonces, el programa funciona muy bien por esa identificación, o sea, esa capacidad para empatizar mutuamente y esa capacidad también que desarrolla un poco, bueno, pues por parte del alumno de la ESO tutor, pues él se va a ver capaz de comprometerse, se va a ver capaz de asumir responsabilidades. El desarrollo va a ser mutuo. Está basado eso en la ayuda, en el servicio para conseguir conductas saludables por ambas partes, conductas que mejoren al sector como persona, pero no solamente como persona de colegio, sino también fuera de aquí. Esto quiere extenderse a la familia, quiere extenderse al barrio y finalmente crear un impacto y una huella en la propia sociedad. Por lo tanto, al final, los propios alumnos ven que su pequeño área de influencia, su pequeño planeta, es mucho más grande que ellos pensaban. Cuando empieza este programa, vosotros lo implantasteis ya el año pasado, en el año 2023, los primeros alumnos que van a servir de tutores, vamos a llamarlo así, bueno, que los mayores, ¿han recibido algún tipo de formación? Sí, así es. Tienen formaciones a lo largo de todo el curso, de hecho, mucho antes de que se conviertan en tutores, tienen formaciones específicas para distinguir tipos de conductas, tipos de violencia, cuándo es violencia y cuándo no. Muchos descubren que hay microviolencias que ni sospechaban, como por ejemplo esconder un estuche a un compañero en clase, tú lo escondes pensando que es una broma en la mochila de otro compañero y ellos piensan que es una broma, pero en el fondo es una microviolencia. Por lo tanto, un pequeño ejemplo que ellos para nada percibirían que puede ser humillante para el otro. Entonces, bueno, pues hay distintas formaciones, dinámicas de grupo, se hacen un montón de encuentros también entre los tutores y tutorizados para que ellos mismos cojan confianza con juegos, con momentos de distensión, convivencias fuera del centro. O sea, que verdaderamente es todo un programa de convivencia a todos los niveles. ¿Y cómo se forman las parejas? Pues se tiene en cuenta las habilidades sociales de ambos. Entonces, se asigna siempre un tutor que tenga unas habilidades sociales, vamos a decir, máximas, de tres, y a ese tutor de tres, máximas habilidades sociales, se le asigna un tutorizado de mínimas habilidades sociales, vamos a ponerle un uno. Entonces, se intenta dentro de lo posible compensar. Porque también va a haber tutores que tengan habilidades sociales de uno y que aún así necesiten ser beneficiados por el programa, pero en ese caso se le asignaría un tutorizado cuyas habilidades sociales fueran muy altas, fueran de tres. De forma que, igualmente, los problemas a los que el tutor se va a tener que enfrentar van a ser pequeñitos y entonces él va a ver cómo poco a poco él también va a ser capaz de resolver cositas para que vaya cogiendo confianza en sí mismo. ¿Y todos los niños están dentro de este programa? ¿Todos los niños que pertenecen a esa clase? No hay posibilidad de que nadie se quede fuera. Obviamente, los tutores en tercero de la ESO a veces se sienten inseguros y en aquellos casos, que no son muchos, porque estamos hablando de que casi un 95% voluntariamente quiere participar en el programa, pero ese 5% restante lo que se le hace es que se le convierte en ayudante de un tutor. O sea, es un tutor ayudante. ¿Y qué se consigue con ello? Pues bueno, que adquiera confianza en su capacidad de ir pudiendo ayudar por reservación, por colaboración. De forma que, cuando pasan al siguiente año a cuarto de la ESO, ya prácticamente es que es un 100% de alumnos que quieren ser tutores con independencia. ¿Y qué opinan las familias? Las familias están encantadas. De hecho, ellas, bueno, a través de los niños nos han comunicado su alegría y su contento un poco de decir, ojo, qué bien que haya una prevención por parte del centro y que se les deje a los alumnos aprender viviendo. Porque es que al final existe, bueno, ya sabes que ahora mismo en la sociedad de hoy en día se abusa de sobreprotección por parte de los padres. Yo me pongo en primer lugar, que soy madre. Y al final queremos que sean independientes y autónomos, pero parece que no hay espacios ni posibilidades de que lo sean. Pues este es uno de esos espacios en los que se le dice, mira la cancha de juego, vas a jugar y te voy a dejar libertad para hacerlo. Se le entrena antes con las formaciones, pero luego es él el que va a hablar con el niño, el que va a estar pendiente de él, si simplemente necesita una presencia a su lado, sin hablar. Entonces es un programa muy completo en el que todos son beneficiados y además con mucho respeto hacia ambas partes, tutores y tutorizados. Y los profesores, los responsables del centro, ¿cómo os encontráis en este programa? Bueno, los profesores también recibimos formación. De hecho, un año antes de que se implantara el programa, estuvimos recibiendo muchas formaciones sobre él. Y obviamente los profesores seguimos, es una formación continua. Y por supuesto, si hay algún problema, también tengo que decirlo, si hay alguna cosa que en nuestro colegio no se ha dado todavía, pero se ve en otros colegios en los que ha habido algún problema grave que los propios niños, los chavales, no han sabido, no han podido abordar. Entonces, en esa situación se deriva a los coordinadores que hay uno por etapa y si hay que abrir un protocolo de acoso, si hay que hacer otro tipo de actuaciones, se hacen y entonces al niño se le... Bueno, pues el niño está ayudado y se le aparta un poquito cuando se requiere una intervención más de adultos. A nosotros no se nos ha dado, ¿eh? De hecho, te voy a decir que como los chavales abordan los problemas en su comienzo, cuando todavía no son grandes, ese problema que en ese momento es pequeño, puede ser el germen de uno grande, pero en ese momento es pequeño, ese niño lo que va a hacer es empequeñecerle todavía más el problema. De forma que yo lo que veo es que potenciales problemas grandes y grandes no se están ni siquiera dando, no se les da oxígeno para nada. ¿Y nos puedes poner, por ejemplo, un ejemplo, Carolina, de una situación que se haya dado en vuestro colegio y que se haya resuelto dentro de este programa? Pues mira, la mayoría de los problemas que ha habido, que hay, yo creo que tienen que ver con los que hay en cualquier grupo humano, sea un colegio, sea una oficina en la que trabajan diferentes personas o cualquier... un equipo de fútbol, cualquier situación en la que haya un grupo humano. Bueno, los problemas que suelen ver los grupos humanos son de comunicación. Entonces, aquí los problemas que suelen ver los grupos humanos es eso, malas interpretaciones de cosas, a veces el WhatsApp está de por medio, las redes sociales, no se recibe o se piensa o se actúa de manera errónea en cuanto a que no se atreve uno a hablarle directamente a la persona de tú a tú y entonces pues pones en un grupo de WhatsApp cosas absolutamente fuera de lugar, creas un grupo en otro lugar que también es absolutamente inapropiado y empiezan a tergiversarse las cosas y, por supuesto, a ofenderse, a agravearse, etcétera, etcétera, etcétera. Como el problema, ya te digo, se aborda en cuanto ya el niño, en cuanto se siente agraviado en ese primer estadio, la cosa no va más. La cosa luego no va a que luego me peleo, luego en la calle, luego el fin de semana, luego no nos llega. Por lo tanto, pues a la hora de intervenir lo que hace es un freno y un bálsamo increíble, increíble. Los propios niños lo dicen, que en cuanto hay una pequeña intervención por parte de algún mayor, de algún tutor mayor, ellos se sienten entendidos, porque muchas veces las personas no queremos consejos, queremos que nos escuchen, queremos que nos escuchen y que alguien vea cómo me siento y que especialmente esa persona que me ha agraviado, me diga, vale, ahora entiendo qué te pasa y voy a actuar con respeto y con empatía hacia ti. ¿Sois un centro pionero en implantar este programa en Castilla y León o en Valladolid? Somos un centro pionero en implantarlo a nivel provincial en Valladolid. En Valladolid. En Castilla y León hay muy pocos. Hay algunos en Burgos, algunos en Salamanca, no hay muchos. Así como en otras comunidades, hay ciudades enteras que se denominan ciudades TEI, porque más del 75% de los centros están adheridos al programa TEI. Pero no es el caso aquí. Entonces, nos parece absolutamente determinante el que podamos decir al mundo que el Colegio de Urgen Niña está haciendo uso de este programa que ya os digo que es que está avalado por evidencias científicas externas y los datos en las investigaciones independientes son bastante abrumadores. Por ejemplo, se reduce el acoso físico. Ahora mismo en nuestro colegio se está reduciendo en un 54%. Fíjate qué bastante es tan alto. La depresión por acoso en un 40%. La ansiedad en los alumnos con respecto a estos temas de acoso, ciberacoso, etcétera, en un 18%. Y la autoestima sube en ellos un 8%. Todos estos son datos, ya te digo, de diferentes fundaciones, universidades, etcétera. Entonces, bueno, pues nos parece que está muy en consonancia con nuestros propios valores como centro. El respeto, el compromiso, la empatía y el hacer una red de familia. Una que los alumnos sientan que el colegio es familia, no simplemente un sitio donde vienen a estudiar lo académico. Bueno, pues a nivel de provincia, un referente a este programa. Seguro que sois ahora mismo el foco de muchos centros. A ver qué tal se desarrolla allí. Pero bueno, escuchándote se puede ver que estáis muy contentos, que los alumnos también y que las familias igual. Pues Carolina Gonzalo, coordinadora de este programa TEI, muchísimas gracias por atendernos en Vive Valladolid y que siga saliendo todo igual como hasta ahora. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buena mañana. Un saludo igualmente. En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas. Con cercanía. Eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Marisquería Amador II. En la rondilla celebra sus tradicionales jornadas del marisco del 16 de febrero al 24 de marzo. Disfruta de un menú con aperitivos, bandeja de marisco, plato principal a elegir, postre y vino. Todo por 30 euros por persona. Marisquería Amador II pone su broche de oro por jubilación con estas fantásticas jornadas del marisco. Te esperamos en calle Soto 57. Reservas en el 983 26 56 48 o en el 649 75 17 94. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa. Relacionada con la agricultura y la ganadería. Y la ganadería. Para estar al día. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana. Vive el campo. Aquí. En Viverradio. En Viverradio vive la actualidad. Vive tu ciudad. Tu provincia. Con los protagonistas. La mejor música. Y los mejores planes. Y los mejores planes. En Viverradio vive lo tuyo. Vive tu radio. En Viverradio vive lo tuyo. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Reiga. Tordesillas va a volver a recibir un año más. A la reina Juana I de Castilla. Recordamos que ya llegó en el año 1509. Acompañada de su hija Catalina. Y de su padre Fernando el Católico. Y estaban transportando el cuerpo de su esposo Felipe el Hermoso. Que había fallecido en Burgos. E iban camino a Granada. Donde sería enterrado. Este fin de semana. Se vuelve a recrear todo este hecho histórico. Es verdad que en el papel de la reina estará Raquel Fernández Mata. Que ya nos está escuchando aquí en Viverradio. Muy buenos días Raquel. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos. Estamos a nada. A días de que llegue ese día de la reina. Ese desfile. ¿Nerviosa? Mucho. Muy nerviosa. Ahora mismo sí. Con todos los ensayos. Todos los preparativos. Ya ves que se acerca. Y sí. Y sí que hay un poquito de nervios. Bueno, seguro que va a salir muy bien. Cuéntanos. Porque conocimos un poco cómo era este proceso. Hace unos días aquí en Viverradio. Pero cuéntanos cómo lo viviste tú. Porque este era el único año en el que te podías presentar por edad. Porque tiene que coincidir con la misma edad con la que la reina Juana estuvo por torresillas. ¿Y era algo que siempre habías querido o fue una decisión de última hora? No, sí, sí. Siempre lo había querido. Cuando era más pequeña, que veía la recreación desde fuera, siempre, siempre decía, yo cuando tenga la edad me voy a presentar, me voy a presentar, a ver si me toca. Y mira, he tenido la suerte de que me ha tocado en el sorteo. ¿Y cómo has vivido tú ese proceso? Bueno, pues con muchos nervios también. También el día de la presentación, cuando te dicen que eres reina, ahí con muchos nervios. Pero sobre todo mucha ilusión, muchas ganas ya de que llegue el sábado. ¿Cómo se vive esta preparación? ¿Cuáles son los pasos que tienes que dar? Ya nos has contado que hay ensayos. Pero desde el primer momento en el que te dicen que vas a ser tú quien esté a cargo de este papel, empiezan ya a moverse hilos y cuáles son todas las actividades que ya has pasado. Pues desde el primer momento ya te empiezan a hacer más entrevistas. Luego tienes que, acabo de venir ahora hace un momentito de una visita a un colegio. Ayer también fui a una residencia de ancianos, a una escuela infantil. Luego también, pues nada, ir a montar a caballo, a ensayar un poquito y los ensayos de la recreación. ¿No habías montado nunca a caballo? Alguna vez suelta. Pero bueno, este es importante, este paseo es más importante. Sí, sí, muy importante. No hay que tenerle miedo, por lo menos, al caballo. Y por ejemplo, cuando vas a esa residencia o a la escuela infantil, ¿cuál es tu papel allí? ¿Explicarles lo que vas a hacer? ¿Los niños hacen preguntas? Eso es, hacen las preguntas, les explicamos un poquito de la historia, así para que ellos lo entiendan. Y bueno, ir por las clases en las escuelas y en la residencia, bueno, pues se juntan todos y les haces un poco de recreación de la historia, les cuentas un poco y también te hacen preguntas. Bueno, me imagino que estarás encantada o no. Sí, sí, estamos muy contenta y encantadísima. ¿Lo estás viviendo con mucha emoción? ¿Tu familia también? Sí, sí, desde luego. Toda mi familia, la verdad, mi madre me acompaña a todas las reuniones y todo, porque además con el vestido que tenemos que ir vestidos y todo. Ah, porque ya vas vestida cuando vas de visita. Sí, sí, se va vestida con la niña, con Catalina también. Y claro, es que me tiene que acompañar ahí y llevar a casi todo. Ya, 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 pues entonces vais de reina y de Catalina total. Yo me imaginaba, ¿no?, que ibais un poco más en el papel de Raquel y de Aitana, pero no. Son la reina y la niña. Exactamente, vamos caracterizadas ya. Bueno, pues ahí te metes mucho más en situación, eso está claro. Y los ensayos, ¿en qué están consistiendo? Bueno, pues ensayamos también con las luceras que salen en la recreación, también un pequeño teatro que se hace y, bueno, más que nada saber las posiciones y lo que tienes que hacer en cada momento. En tu día a día, ¿cómo has podido adaptarlo a todas estas actividades? No sé si a nivel de trabajo o a nivel de estudios has tenido que hacer un pequeño parón. Bueno, pues como he tenido la facilidad de que soy opositora, estoy estudiando en oposición, entonces tengo bastante tiempo que puedo quitarme del estudio para poder ir a los ensayos y hacer todo tipo de actividades que me manden. Bueno, pues entonces sí que tienes un poquito más de flexibilidad para adaptarte a todas las actividades. Eso es un punto a favor, claro. Sí, sí, sí. Porque si cualquiera que se presente como reina y sale, es muy difícil coordinarlo con un trabajo, por ejemplo. Sí, es un poco complicado porque, claro, las visitas no son en un día, son en varios días. Luego los ensayos también, también tienes que compaginarlo con practicar montar a caballo. Sí que es bastante difícil de compaginar. ¿Te han dado algún consejo a alguna vecina de Tordesillas que ya haya sido reina? Sí, nos lo dio el consejo, la que hizo de Catalina el año pasado. Nos dijo que nos abrigáramos muchísimo. No es malo. Sí, sí. Y nada, que la reina del año pasado, que no estuviera nerviosa, que te iba a salir genial, que me iban a ayudar muchísimo, así que estuviera muy tranquila. Bueno, y les has hecho caso y te han ayudado. Sí, sí, desde luego, en todo. Bueno, ¿en qué consiste, cuéntaselo a nuestros oyentes exactamente, tu sábado? El próximo sábado, el día 2 de marzo, es el día de la reina en Tordesillas. Hay un desfile, muchas actividades. Cuéntanos un poco cómo va a ser ese desfile y tu papel en él. Bueno, pues representa la entrada de la reina Juana en Tordesillas, por la puerta del mercado, que es como se llama, por donde entra, que es a la entrada del pueblo, más o menos. Luego, en una zona, en una calle principal, se baja del caballo la reina, deja una rosa. Esa parte es muy bonita para ver, la verdad. Luego llega la plaza mayor. Allí la detiene porque se quiere dar la vuelta para Burgos. Y luego ya se finaliza en las casas del tratado, que ahí se hace una pequeña representación que es preciosa de ver. ¿Y por qué es tan preciosa? Cuéntanos para que vayamos a verlo. Bueno, es una obra de teatro que hace una compañía también. Y es cuando encierran a la reina. Y es algo muy emotivo. La música también que ponen es preciosa. Y bueno, merece muchísimo la pena de ver. Bueno, entonces estamos todos invitados el sábado a Tordesillas. Desde luego. Sí, sí. ¿Y cómo lo está viviendo Aitana? Porque bueno, tú Raquel, estás en el papel encarnas a la reina Juana I de Castilla. Pero también hay una niña que da vida a Catalina de Austria, la hija de Juana. ¿Cómo lo está viviendo ella? Bueno, pues genial. Está contentísima. Muy emocionada. Al principio estaba un poco tímida, un poco nerviosa. Pero ya ves que con las visitas y eso se va soltando más. Está todo el rato sonriendo. Está muy emocionada, muy contenta también. Con muchas ganas de que llegue el sábado. ¿Y el domingo qué vais a hacer? Pues el domingo de momento no sabemos nada. Nos han dicho que guardemos el día por si acaso. Ah, bueno. Así que nada, de momento no lo sabemos. El domingo guardado, pero el lunes va a ser como... Yo creo que os va a salir todo el cansancio y los nervios de todas estas semanas. Sí, sí. Desde luego el lunes va a ser para descansar todos. Todos. Para descansar todos. Porque los organizadores están ya también muy cansados. Se les ve que ponen toda la ilusión del mundo. Pero sí que se les ve cansados ya, pero con muchas ganas de que llegue. Muchísimas. ¿Y tú cómo te imaginas el sábado? O sea, ya te ves ahí, todas las miradas van a ir a vosotras. ¿Qué crees? ¿Que vas a estar muy nerviosa? ¿Crees que ya por fin ha pasado toda la preparación y vas a poder vivir ese momento con tranquilidad? ¿O cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino como el momento que más nervios voy a pasar. Cuando me monte al caballo y ya vea que ya salimos, ahí voy a estar muy nerviosa. Pero luego, claro, ves como todo el mundo se está metiendo en el papel, que todo el mundo te acompaña, te apoya. Y ya yo creo que ahí me voy a tranquilizar cuando ya arranque con la representación y ya ahí yo creo que hay más tranquila. Pero en el primer momento va a ser todo nervios, todo nervios y que todo salga bien. Yo creo que en este tipo de representaciones los minutos previos son horribles, pero en el momento en el que ya te toca y te está mirando la gente, ahí es como ya está, relax. Sí, 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 sí. Tienes que tomártelo así porque si no... Y disfrutarlo. Exactamente, disfrutarlo que es lo principal. Vas a estar muy pendiente. Bueno, claro, también te voy a preguntar sin saber cómo lo vives. Esto te lo tendría que preguntar el lunes. Pero ¿tu intención es estar muy pendiente, metida en el papel, muy pendiente de Aitana? ¿O también te va a emocionar ver cómo tus vecinos están pendientes de ti? Sí, bueno, Aitana en el momento de movernos no la voy a ver mucho porque yo estoy subida a un caballo y ella en un carro. Entonces muy poco la voy a ver, pero en el momento del teatro de final, ahí sí que hacemos algo las dos. Y sí que voy a estar un poco más pendiente de ella. Pero, vamos, de los vecinos tampoco les puedo mirar mucho. Yo tengo que mirar al frente. Y ya está. Y ya está. Y no mirar a nadie para no desconcentrarme. Eso. Tú a disfrutar de tu papel y de tu momento. ¿Ya os conocíais, Aitana y tú? No, no la conocía. No la conocía. Sí que sabía que era del pueblo y eso, pero no la conocía. Y ahora ya tenéis un vínculo que es que os va a unir para siempre prácticamente. Sí, me lo dijeron. Me avisaron. Me lo dijeron que íbamos a formar un vínculo muy estrecho entre Catalina y Juana. Y así está siendo, la verdad. Sí que tenían razón. Porque, bueno, de no conoceros, ahora teneros, me imagino, muchísimo cariño y vivís todo esto juntas, al final estáis en la misma situación y eso une. Sí, sí. Desde luego que sí. ¿A vosotras y a vuestras familias? Sí, también. También. Pues nada, Raquel, desde aquí decirte que lo disfrutes muchísimo. Es una oportunidad única. Seguro que todo va a salir genial el sábado y te vas a estar acordando durante muchísimo, muchísimo tiempo de esta experiencia, que seguro que es la envidia de muchas que les hubiese encantado poder representar a la reina en este papel. Has sido tú la afortunada. Así que vive cada minuto, que seguro que se va a pasar volando. Sí, sí. Eso seguro. Se pasa rápido. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Raquel. También desde aquí, invitar a todos nuestros oyentes a que este sábado se acerquen a Tordesillas, a esta edición del Día de la Reina, que va a contar con Aitana y también con Raquel en el papel de Catalina y de Juana I de Castilla. Está organizado por el Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas. Se lleva organizando ya desde el año 2005. Así que ya son muchos los años y seguro que a muchos les suenan estos desfiles, estas imágenes que podemos ver luego. Va a ser muy emocionante. Y Raquel, que lo he dicho, que lo disfrutéis mucho y que tengas una buena mañana y un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está Raquel Fernández, que está pendiente de este fin de semana, de este desfile de la Reina. Y nosotros vamos a hacer una muy pequeña pausa, pero vamos hasta la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid, porque el lunes se aprobó en el Ayuntamiento la medalla de oro de la ciudad a esta asociación. Vive Radio Valladolid, en el 99.9 de TQF. Tu pareja perfecta para San Valentín debe ser puntual, paciente y hacerte sonreír. Por eso tu cita perfecta está en el dentista, en Clínica Dental Sonri Salud. Este mes, revisión más limpieza dental, totalmente gratis, durante todo febrero. Pide cita en tu Clínica Dental Sonri Salud. Estamos en Valladolid, en el Paseo de Zorrilla número 110. Entra en sonrisalud.es y pide cita. La limpieza dental se realizará previa preinscripción facultativa. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. De lunes a viernes, a partir de las 7 y 10 de la mañana, tiempo para ahondar en la actualidad agrícola y ganadera de la mano de Jaime Sánchez Cuellas. Vive lo tuyo, vive tu radio. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia. Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. De lunes a viernes, a las 2 y cuarto de la tarde, Castilla y León y sus gentes son protagonistas en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Reiga. Del cáncer se habla en Vive Valladolid, con la Asociación Española contra el Cáncer. El Ayuntamiento de Valladolid aprobó en el pleno del lunes la medalla de oro de la ciudad a la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Este reconocimiento pone en valor la labor de la Asociación, informando, concienciando y también apoyando a las personas con cáncer y a sus familias. Nos vamos a acercar ya hasta la Asociación. Les vamos a felicitar aquí en directo desde Vive Valladolid, hablando con Artemio, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Muy buenos días, Artemio Domínguez. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, enhorabuena por esta medalla de oro de la ciudad hacia vuestra asociación. Pues muchísimas gracias. Yo creo que es un reconocimiento a toda la historia, esta historia que comenzó en el año 1961, ya 63 años, estando presente en la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Y bueno, pues es un honor y una gratitud a todo Valladolid, ¿no? Porque es algo que yo creo que es importante. Desde hace mucho tiempo estamos con un eslogan que decimos todos contra el cáncer. Y la verdad es que el lunes fue emocionante que todos los representantes de todos los grupos políticos, es decir, todo Valladolid, pues acordarse por unanimidad darnos la medalla de oro y ese aplauso que al final, pues todos los miembros de la corporación, encabezados por el alcalde, nos produjo, pues yo creo que emoción fundamentalmente a toda esa historia de tantas personas que han intentado ayudar a algo que es claro, ¿no? Que es el problema sociosanitario más importante que existe hoy, tanto en Europa como en España, como en Castilla y León, como en Valladolid, y que ahí pues estaba toda esa historia, repito, de ya 63 años. Bueno, está claro que es verdad que ver que todos apoyan, estamos hablando ahora mismo en el pleno del ayuntamiento, pero también si lo extendemos al resto de la ciudad, es muy importante la colaboración de todos. Recordamos cada miércoles ese objetivo del año 2030, un 70% de supervivencia en cáncer que se puede conseguir con ese hashtag, no con ese hashtag como tal, sino con esa idea que se transmite a través de él todos contra el cáncer, porque todos podemos colaborar y es muy importante que lo hagamos, ¿verdad? En distintas formas, porque al final hay marchas, al final se puede colaborar con la asociación de forma directa, bueno, hay muchos medios. Pues sí, desde luego la colaboración es clara de los socios, de los voluntarios, de los investigadores, de las entidades, de todos los profesionales que tenemos en la asociación, de las instituciones, porque es verdad que todas las instituciones, las empresas, vosotros, los medios de comunicación, que crea un movimiento social a favor de la asociación, y Valladolid es espectacular, ¿no? Yo doy algún dato que es importante. Antes de la pandemia, estábamos a punto de llegar a los 10.000 socios que tiene esta asociación en Valladolid. Bueno, pues en estos momentos estamos a punto de superar los 15.000 socios. Y cuando llega el último domingo de octubre y vemos esa marea verde que inunda Valladolid, es que es algo que somos un ejemplo para toda España. Somos la marcha más numerosa y hay muchas veces que me preguntan ¿qué pasa en Valladolid? Bueno, pues que Valladolid en solidaridad jugamos en otra liga, ¿no? Y yo expreso en términos futbolísticos diciendo que jugamos en la Champions League. Es para estar orgullosos todo Valladolid del apoyo que recibimos para apoyar a estas personas con cáncer y sus familiares. Y debemos de recordar también que quién no tiene al lado alguien o él mismo que ha tenido cáncer. Porque está claro, uno de cada dos hombres o uno de cada tres mujeres van a tener cáncer a lo largo de su vida. Y esto es algo fundamental en lo que nosotros tenemos que estar intentando. En este caso, en mi persona y todos los miembros de la Junta que somos unos voluntarios más, apoyando este movimiento social que nos crea mucha responsabilidad y que lo que ocurrió el lunes nos produce una inmensa emoción. Pues desde aquí, por supuesto, esa inhorabuena que esta medalla es más que merecida y también nuestro agradecimiento a esos 63 años ayudando a todos los vallisoletanos y a sus familias que tienen que pasar por esta enfermedad. Y muy orgullosos también de que el ayuntamiento y toda la corporación municipal haya decidido que seáis los beneficiarios de esta medalla de oro de la ciudad de Valladolid. Muchísimas gracias a Artemio Domínguez, presidente de la Asociación en Valladolid. Buena mañana. Igualmente, muchísimas gracias a todos, entre ellos a los medios de comunicación y como no a Vivi Valladolid porque sois partícipes también de esa medalla que nos ha concedido el ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias. Buena mañana. Adiós igual. Adiós. 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 VIVIER RADIO Durante los últimos minutos, ahora mismo son las 10 y 48 de la mañana, se ha desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio la presentación de sus proyectos para el año 2024. Allí ha estado el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, presentando estas acciones y proyectos de la Corporación Cameral que va a desarrollar durante este año 2024. También ha estado allí nuestro compañero Alberto Sánchez Casado. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Lidia. ¿Qué tal? Sí, como decías, hoy en la Cámara de Comercio de Valladolid se ha presentado en un desayuno informativo con los medios de comunicación el principal proyecto de la Cámara para 2024, lo que es el proyecto Campus Cámara, un plan formativo que pretende impulsar el empleo y la formación en los estudiantes y en los trabajadores de toda la provincia. El presidente de la Cámara, Víctor Caramanzana, ha destacado la importancia de dar respuesta a los problemas que pueda encontrarse todo el tejido empresarial, tanto los trabajadores como los propios empresarios. Para ello, este proyecto se basa en la oferta formativa de poder formar y relacionar a los trabajadores con las propias empresas. La base del año 2024 va a estar formada por potenciar la Escuela de Negocios, la Escuela Internacional de Cocina, la Cámara Bus y el Centro de Formación Profesional Específica. Respecto a la Escuela de Negocios, que tiene más de 30 años de trayectoria, los cursos se van a realizar más cortos, pero más centrados en la especialización, como en materias de marketing o gestión de los fondos europeos. Y otra de las patas de ese proyecto es también la de posicionar con un plan estratégico la Escuela Internacional de Cocina, esa reputada escuela internacional, combinando la formación con la investigación y el propio desarrollo. A partir de septiembre también se ha anunciado la potenciación de los cursos de FP con la creación de un centro privado de formación profesional específica, a partir de septiembre, para promover esa inserción laboral en los estudiantes y fomentar su adaptación a lo que requiera del entorno laboral en cada momento. Un proyecto como es el de Campus Cámara, que sobre todo se basa en formar, pero aportar también las competencias necesarias para que tanto los trabajadores como los empresarios se adapten conjuntamente a todo el entorno laboral de la provincia de Valladolid. Bueno, pues ahí están todas esas acciones y proyectos que se desarrollarán durante este año desde la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias, Alberto. Seguro que ampliamos todas ellas en Vive Valladolid a lo largo de la mañana de hoy o en el programa de Vive Valladolid mañana con Diego Rivera. Muchas gracias. Buena mañana, Alberto. Muchas gracias, Lidia. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Arroyo de la Encomienda va a acoger este fin de semana la tercera gala de los Premios de la Pesca a nivel nacional, con más de 100 nominados en las diferentes categorías. Vamos a hablar ya con Óscar Arrate, organizador de estos premios. Muy buenos días, Óscar. Buenos días, Lidia. Un saludo y daros las gracias por haceros eco de esta gala, y en especial a ti, que además soy oyente habitual de tu programa. Bueno, pues muchas gracias, Óscar. Bueno, coméntanos, porque estamos hablando de esa tercera gala de los Premios de Pesca, que además son a nivel nacional, así que me imagino que se acercarán hasta Valladolid y hasta Arroyo de la Encomienda. Gente muy importante en este sector y en este deporte. Pues como bien has dicho, nos hemos involucrado tanto que hemos llegado a esta tercera gala de los Premios de Pesca a nivel nacional. Y como siempre digo, tan importante crear eventos deportivos como perdurar el tiempo. Yo creo que ya van siendo unos veteranos, incluso solo con tres ediciones, porque es muy complicado. Fíjate, Lidia, que son 700 pescadores de toda España, y es que otra vez más hemos vuelto a involucrar a 700 pescadores de todas las comunidades de España. La verdad es que es como que Arroyo de la Encomienda se va a volver la capital de la pesca este sábado, eso está claro. Efectivamente, todos van a pasar por una alfombra roja, así que es verdad que dentro de las 700 personas que están invitadas a este evento, 100 están nominadas a los Premios. No sé el tipo que tenemos, pero sí que me gustaría dar por lo menos el Premio de Colaboración al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, que se ha involucrado por tercer año consecutivo, una vez más, en esta andadura, que yo creo que Sarvely Fernández, a la cabeza, como alcalde, pues se ha presentado como el alcalde de todos los pescadores de España ya. El invitado de honor es el prestigioso pescador Huirro, que es una persona con 86 años, este prestigioso pescador y escritor, que viene desde Francia, se va a hacer unos 900 o 1.000 kilómetros para llegar a Arroyo de la Encomienda. Y luego los premios sí que se han cambiado con respecto a los años pasados, pero tan solo dos. Podemos meter aquí los pescadores multiespecie, que son pescadores que pescan absolutamente de todo, y artesanos, artesanos de la pesca. Por lo demás, todo queda un poquito por igual en lo que a premios se refiere. Deciros que todos los nominados con una invitación vienen con su hotel pagado, con la cena pagada, con el desayuno pagado. Imaginaros la magnitud que está teniendo este evento, y que además tenemos la suerte de que sea aquí, en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Cuéntanos, Oscar, cuáles son algunas de las categorías que se van a premiar en esta gala. Pues mira, como te he comentado, este año se ha metido por aquí el pescador multiespecie, pero se suman a las de los años pasados, como es la de Car Fishing, que es la de grandes peces, Salmón y 2 Mosca, porque tenemos que decir que en España contamos con los mejores pescadores de todo el mundo en esta modalidad de Salmón y 2. También están los artesanos, como te he comentado, y montadores de moscas, premio a depredadores, agua dulce, mar costa, medios de difusión de la pesca y redes sociales en España, un premio muy importante para nosotros, porque todo suma, programas más descargados de Río de la Vida, mejor evento deportivo y divulgación de la pesca en España. Imaginaros todos los eventos deportivos, aquí todo el mundo se denigna a hacer eventos deportivos, que es maravilloso y nosotros siempre estamos pendientes de ello. Y bueno, pues el último premio será para el premio Río de la Vida, para nosotros es el premio más importante, porque ese premio se va a dar entre las 700 personas que están invitadas a este gran evento. O sea, no se sabe muy bien si va a ir a un profesional, a un medio de comunicación, a qué categoría podría pertenecer, si no es ahí como muy abierto. Sí, sí, la verdad que los premios, los nominados sí que saben perfectamente quién son, porque además ya tienen, como te he comentado, su hotel pagado, su cena y su desayuno, ahí ya su acompañante, pero no saben si van a ganar o no van a ganar. Eso nosotros nos lo dicen además, de hecho, el día antes, para que no se filtre ningún ganador de esos premios. Pero bueno, que todos los nominados tienen su placa conmemorativa del evento, todos pasarán por esta zona roja y esperemos a ver quién gana, Lidia. Bueno, pues habrá que estar muy atentos a los resultados del sábado. ¿Y cómo se va a desarrollar esta gala? ¿Va a haber música? ¿Va a haber alfombra roja? Ya nos has comentado que sí. Sí, sí. Mira, el lugar indicado es la Casa de la Música y el Teatro, en la calle Santa María 23, de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Y bueno, pues yo creo que, os voy a comentar un poquito por encima, que el olor lo conozca. Es un soberbio y original edificio que está situado, además, a las orillas del río Pisuerga. 9.000 metros cuadrados de superficie y además es que recientemente ha sido inaugurado el año pasado. ¿Sabes? No sé si a medias o finales. Bueno, pues a las 6 de la tarde será el punto de encuentro en esta Casa de la Música y Teatro. De 6 a 8 de la tarde, todos los personas asistentes, incluso los que no tengan invitación, porque tenemos que decir que es un evento privado, que tiene que venir ninguna invitación, pero toda la gente que venga, que quiera acercarse a las inmediaciones de esta Casa de la Música, tienen un vino español y un concierto, y un concierto que va a ir a cargo de los rumeuros. Seguidamente, todo el mundo entrará por la fórmula roja, ¿vale? Pasarán por el fotocall y a las 8 de la tarde hará actuación un mago. El mago espi nos hará una magia versión pesca, ¿no? Hará desaparecer cañas y carretes a todos los asistentes. A las 8 y 20 empezará este magnífico festival, podemos decirlo, la fiesta de todos los pescadores dando los premios consecutivos. Y hay una cosa muy importante, Lidia, que yo además sé que te gusta y os va a hacer especial ilusión. Estará la agrupación tradicional Virgen de los Aguadores con Luis Ángel Fernández a la cabeza, nuestro dulzainero, uno de los dulzaineros más prestigiosos que tenemos en España, tocando la entradilla, ¿no? Que según Apito Marazuela, pues decía que era lo mejor que se podía ofrecer a las personas cuando venían de fuera a su pueblo, ¿no? Y nosotros queremos ofrecer a todo el mundo esta entradilla, este baile con esta danza para todos los asistentes. Seguidamente, bueno, acabarán los premios. Y 300, 350 personas tendrán una cena en el mismo, en la misma casa de la música. Tenemos unas pulseras que indican quién puede cenar. Y bueno, pues una vez acabado el premio, no sé si alguien hará la cuarta gala por la noche, Lidia. Bueno, puede ser, puede que esas dulzainas vuelvan a sonar una vez terminada la gala. Los dulzaineros les gusta también mucho, para terminar las cenas, un poco unir tu día a día, ¿no? Tanto la música tradicional, porque bueno, todos nuestros oyentes ahora mismo estás también al frente de ese programa en Castellón Televisión, con la música a todas partes. Y también, bueno, pues organizando esta gala de la pesca. Así que se ha unido la música tradicional y este deporte no podía ser de otra manera que siendo tú uno de los encargados. Pues, Óscar, que... Sí, bueno, gracias por esa mención, por esa mención, porque parte de culpa tiene, bueno, que mi programa, bueno, que soy presentador de este programa de Con la Música a todas partes, y que la canción está estipulada, pues a las 9 y 40, ¿no? Como es mi programa, todos los sábados a las 9 y 40, en la 7 de Castilla y León, bueno, pues está estipulado para que a las 9 y 40 salgan estos dulce dineros por esta declaración de intenciones, ¿no? Pues nada, Óscar, que disfrutéis muchísimo de esta tercera gala, que todos los premiados disfruten mucho de esa noche, que los que se hayan acercado desde otros puntos de nuestro país, pues disfruten, por supuesto, de Valladolid, de toda la provincia y de todo nuestro patrimonio, y a por esa cuarta gala, bien sea el sábado por la noche o el año que viene. Muchas gracias, Lidia, un abrazo para todos. Gracias, un saludo, Óscar. Y con caña en mano nos vamos a acercar hasta las 11 de la mañana, así que lanzamos el anzuelo y cruzamos a la otra orilla. Madre mía, me ha quedado precioso, he unido a la pesca, no me digáis que no.